Es importante que como americanos que somos, también podamos exigirle al Congreso que regrese a esos veteranos que fueron deportados y que les regresen a ellos y sus familias aquí para que ellos puedan recibir todos los recursos necesarios para ayudarlos a ellos y a sus familias. En el 68 me mandaron a la guerra de Vietnam. Allí estuve un año en el bosque, en la selva. Todavía sufro mucho de esa experiencia, una experiencia que nunca la puede uno echar para afuera. Nuestra pesadilla para mi hermano y yo empezó en 2009 cuando recibimos una carta en el correo diciéndonos que nos reportaran a la oficina de migración para que nos deportaran. En ese documento no dice por qué ni cómo, nada, nomás repórtate para el proceso de deportación. Esos soldados que están deportados no tienen país. México los tira como ellos pueden pelear por Estados Unidos y Estados Unidos los tiran porque nacieron en México, pero pelearon la guerra por Estados Unidos. No saben qué hacer. Y las familias están tiradas en Estados Unidos. Están sufriendo mucho. Y para mí es un comentario que realmente fue parte de dar su vida o de pelear por este país. Tienen todo derecho de ser tratados con respeto y ser tratados con una justicia divina que realmente ellos se merecen por ir y defender a este país.